No importa ver el aire, esto es amor, tu grupo extraño Estaba destrozado cuando ella apareció Conmigo se dice no se llame el sol Estaba injusticia que es para mí Pero solo se tiene que ser feliz Aunque siempre tengo los peces en la guerra Por eso nunca yo voy hasta la guerra Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor Solamente sé ya que me hace feliz Solamente sé ya que me hace feliz Solamente sé ya que me hace feliz Solamente sé que me hace feliz Lo que se preguntó Por eso me dices que soy un sueño No sé ya que me hace feliz No sé ya que me hace feliz Pero solo se tiene que ser feliz Porque soy un sueño Ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Aunque a mí me hagan Aunque a mí me hagan Aunque a mí me quiera Sienta quietos equivocada Es una amor real Un amor verdadero Aunque a mí me vuela Que me quiere Yo la quiero Me enamoró Sus ojos se les son rechizadas Y lo que soy Enquipa de la bestia Es una amor real Un amor verdadero Aunque a mí me quiere Yo la quiero Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, 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 es amor